Una de las noticias más comentadas recientemente en los mercados financieros tiene que ver con la revelación de que Michael Barry tiene una gran posición corta en los mercados. Esto en la práctica lo que indica es que él tiene una fuerte convicción. Primero, de que ahora mismo los mercados están muy sobrevalorados. Y segundo, y creo que esta es la parte más importante, si los mercados están sobrevalorados es una gran oportunidad para estar corto. Es decir, para ejecutar un tipo de operativa que le permitiría beneficiarse de una fuerte caída en bolsa. A continuación vamos a explicar en qué consiste esta operación corta revelada por Michael Barry. También vamos a explicar cómo cualquier trader particular puede ejecutar una posición corta a través de qué instrumentos derivados los puede hacer e incluso comentaremos el broker que puedes utilizar. Este video creo que será muy pero muy interesante. No te lo pierdas, quédate hasta el final y comenzamos. Como lo dije al principio, una de las noticias más comentadas últimamente en la bolsa de valores es que uno de los traders más famosos del mundo, que es Michael Barry, ha confirmado a través del documento 13F, que es publicado a través de la SEC, que mantiene una gran posición corta en los mercados financieros. Y esta es la manera en la que los grandes medios informativos de economía y de inversiones en Norteamérica han informado de esta noticia. Prestar atención. ¡Gracias! ¡Gracias! A través de recientes documentos publicados ante la SEC, Michael Barry no solamente ha revelado cuál es la composición actual de su cartera de inversiones, que es lo que ahora mismo te estoy compartiendo, sino que también ha publicado que tiene una gran posición corta en los mercados. Primero, sobre el índice tecnológico Nasdaq y segundo, sobre el índice Standard & Poor's 500. Tal como se aprecia en la siguiente imagen, a través de operaciones PUT, Michael Barry ha construido una posición corta, primero, sobre el SP500, que en este caso tiene el ticket SPY, por un valor aproximado a los 900 millones de dólares. Y segundo, está corto en el Nasdaq, con ticket o símbolo QQQ, con un valor aproximado a los 700 millones de dólares. Por lo cual, el valor combinado de la posición corta que ahora mismo tiene Michael Barry, es de 1.600 millones de dólares. Y la gran pregunta que probablemente muchos de ustedes están haciendo es la siguiente. Ángel, entonces, en los mercados no solamente se puede ganar dinero cuando la tendencia es alcista, sino también cuando la tendencia es bajista, y la respuesta es sí, y a continuación les voy a explicar con detalle cómo cualquiera de ustedes, cómo cualquier inversionista y trader particular lo puede hacer prestar atención. Como se pudo apreciar en la anterior imagen, Michael Barry ha reconstruido esta posición corta a través de operaciones PUT, pero estos no son los únicos instrumentos que tiene a la mano el inversionista y el trader particular para ponerse corto en los mercados. Tener en cuenta que estar corto o realizar ventas al descubierto equivale a una estrategia en la cual primero hemos identificado activos que desde nuestro punto de vista están sobrevalorados o cotizan a precios exagerados, o segundo están expuestos a noticias que son lo suficientemente negativas como para hacer caer de manera profunda el precio de cotización en bolsa. Una vez hemos llegado a ese tipo de conclusiones realizando nuestro propio análisis, lo primero que debemos hacer es ir a un broker confiable, y en este caso quiero mencionar al broker Capital.com. Como lo acabamos de comentar, Michael Barry ha detectado una gran oportunidad en los mercados financieros, lo que da a entender que incluso cualquiera de nosotros puede aprovechar esta coyuntura, y una de las mejores formas de hacerlo es a través de CFDs. Este tipo de instrumentos nos permiten hacer trading o invertir a través de derivados financieros, que pueden representar fracciones de un activo, también permiten apalancarse y hacer uso de una gran liquidez y flexibilidad. Y en ese sentido, una de las mejores opciones que podemos utilizar para aprovechar el uso de CFDs, es a través del broker Capital.com, el cual permite tener exposición a más de 3.700 activos en distintos mercados alrededor del mundo, y de esta manera tener exposición a acciones, criptomonedas, índices bursátiles o materias primas. En Capital.com te puedes registrar en pocos minutos, y acceder a través de la web o desde tu teléfono móvil descargando la aplicación. Capital.com está construido para que puedas acceder a una interfaz intuitiva, que puedes utilizar para operar desde cualquier lugar del mundo, sin importar tu experiencia y conocimientos, ya que el propio broker ofrece una educación integral, a la cual puedes acceder utilizando guías y cursos para aprender a analizar los mercados, y adicionalmente tendrás acompañamiento y soporte y asesoría en la plataforma, así como tendrás acceso al uso de herramientas de gestión de riesgos para cuidar tu capital, acceso al uso de gráficos y herramientas analíticas avanzadas, para tener una mejor interpretación del mercado. Y lo mejor de todo es que si no tienes la experiencia para operar con dinero real, puedes empezar con una cuenta demo, la cual te permitirá practicar tus habilidades en el mercado en tiempo real, acompañado de noticias y de otros análisis que te permitirán identificar oportunidades. Capital.com se puede convertir en tu socio para un trading exitoso. Sigue el enlace de abajo, regístrate y practica en la demo y realiza trading con inteligencia. El hecho es que vas a su plataforma, después de haber realizado el análisis y llegar a conclusiones, por ejemplo, acerca de que es una buena oportunidad ponerse corto en determinados activos o en determinados mercados. Pero para el caso del ejemplo de Michael Barri, vamos a buscar en la plataforma CFDs que repliquen el comportamiento del índice tecnológico Nasdaq o del índice Standard & Poor's 500, solamente por poner un ejemplo. A través de la plataforma puedes utilizar herramientas para ejecutar stop loss, trading stop y take profit. Pero lo más importante es el análisis previo a la ejecución de la transacción. Para los que no lo sepan, Michael Barri es muy conocido y se volvió famoso después de ser publicada la película The Big Short en el año 2014. En la cual se relata la historia de distintos inversionistas y traders que supieron darse cuenta de lo que estaba por ocurrir entre el año 2007 y el año 2008 en los mercados inmobiliarios, no solamente en los Estados Unidos, sino en distintos lugares del mundo. Michael Barri hizo muchísimo dinero poniéndose corto, especialmente en valores y en mercados representativos del sector inmobiliario en los Estados Unidos. Pero a pesar de haber tenido muchísimo éxito en bolsa y a pesar de haberse vuelto famoso por estar corto en el real estate americano justo cuando había que estar corto en ese mercado, a pesar de eso y tal como se aprecian las siguientes imágenes, él se ha equivocado en múltiples ocasiones y por esto no es adecuado comprar cuando un trader o un inversionista famoso compra o vender y ponerse corto cuando un trader o un inversionista famoso se pone corto. Es necesario realizar nuestro propio análisis, llegar a nuestras propias conclusiones, utilizando las herramientas con las que nos sentimos cómodos e invirtiendo y utilizando los activos y vehículos financieros que entendemos y en los que potencialmente hemos encontrado una oportunidad. A short $8.4 billion of credit default swaps related to mortgages or financial companies and I was extremely confident in the outcome. Were your investors as confident? I think a few investors were. I know for sure that some of them thought I lost my mind. So you made a ton of money? Made a ton of money. Much more than I ever imagined I'd ever have. Were your clients grateful? I think a lot of clients were just glad to be done with it at the end. We made $725 million, I think, on the funds in 2007 and in the first six months of 2008 there was about $730 million in withdrawals. My confidence in the trade had ticked off some people. Even though you made them rich? It's remarkable. There are investors who made tens of millions off this and I'm still pretty upset. ¿Ustedes qué opinan de la operación corta de Michael Burry? ¿En esta oportunidad creen que está en lo correcto? ¿El mercado está sobrevalorado? ¿Está expuesto a una fuerte corrección? ¿O por el contrario piensan que esta vez él podría perder muchísimo dinero? Por favor déjanos tus opiniones en los comentarios. Las estaré leyendo. Si este video te ha parecido de valor, déjanos un buen me gusta. A ti no te cuesta nada, pero con él nos ayudas muchísimo a crecer esta comunidad. Si te hemos aportado valor, por favor comparte a través de tus redes sociales, a tus amigos, a tus familiares y a todas aquellas personas que tú creas que con esto pueden aprender. Y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Ayúdanos a viralizar la educación financiera. La educación financiera cambió mi vida y creo que potencialmente puede cambiar la vida de muchísimas personas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!